hola amigos soy jorge de ferrogar y os quiero mostrar para todos aquellos que queréis hacer una acampada en grupo con la familia un completo set de olla y sartén para preparar nuestra comida en actividades al aire libre y que os convertáis en un auténtico gourmet queréis descubrir vuestra faceta de gourmet pues quedaros en el vídeo set del fabricante origin autor viene presentado en esta caja vamos a ver en el interior lo que nos vamos a encontrar como es ya clásico en la gama de productos de autor de esta referencia pues ya lo que tendríamos sería una base una bolsa una funda de transporte enrejeado para que sea más respirable que es algo que tengamos por bueno pues se vaya digamos eliminando y aquí ya nos encontramos un set ya más para cocinar en este caso aquí tenéis lo que sería la tapa sartén de la olla grande otra tapa sartén para la olla digamos más pequeña pues puesto dos tapas dos ollas una olla y aquí tendríamos la de mayor capacidad en donde abajo tenemos también lo que sería la sartén aquí tenemos otra y aquí la sartén la sartén la sartén la sartén y así la sartén es vamos a ap vamos a característica nos encontramos aquí una sartén esta sartén está disponible como repuesto o accesorios si lo queréis aparte también tiene un peso de unos en total de unos 219 gramos entre 219 y 188 tiene un diámetro de 18 centímetros y medio y una altura de 4 centímetros una base lisa analizado duro digamos con antiadherente y aquí vemos el logo de origin auto aquí tendríamos una olla con su tapadera mucho más de mayor de menor capacidad en este caso de un litro y medio la olla más pequeña una capacidad de un litro y medio vemos que aquí ya tenemos lo que sería una escala una escala de volumen importantísimo su tapadera para que a la hora de cocinar digamos esa eficiencia energética sea mayor un diámetro de unos 16 centímetros y medio y una altura de 9,7 y un peso de 269 gramos y como todos sus asas plegables a la hora de digamos de cocinar de cogerlo sea mucho más cómodo aquí tendríamos la olla más grande de mayor capacidad una capacidad de 2 litros con su escala de graduación aluminio anonizado duro un peso de unos 309 gramos y con un diámetro que tendríamos de 18 con 2 y una altura de no llegado a unos 12 centímetros 11 con 6 esto sería lo que sería el ser para usarlo con nuestra cocina portátil ya digamos cocina de mayor envergadura podemos utilizar los niños pero en este era de pequeña posible podemos utilizar también con su para viento para focalizar más el calor después utilizar la grande también pero bueno vamos a utilizar mucho más combustible aquí los niños más potentes podéis ver cómo se queda bueno ser más grande se compone de dos ollas y una sartén total pesado unos 810 gramos es un ser para este verano para nuestro camping y también para utilizarlo en el día a día tanto del hogar de la caravana o nuestras actividades al aire libre como siempre preguntas dudas y cuestiones en el comentario del vídeo un saludo